Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video challenge. Vamos a buscar 190, ya lo tenemos. Lo hemos logrado hace muy poquito, por eso ahora voy a buscar el 191. Y si no lo consigo tendré que eliminar, como siempre pasa en este canal, un pequeño castigo por cada punto que me vaya separando del 191. Amigos, like, suscribirse y comencemos con este reto. El objetivo de este video es esta cantidad de likes que están viendo a continuación. Ya saben que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y si es la primera vez que venís, suscríbete y seguime en mis redes sociales. Vamos a comenzar. Estoy convencido en Play no sé, pero en Xbox estoy convencido que puedo. A ver qué sale de Capitanes, me gusta que es todo bien, negrito. Yo creo que voy a tener que ir sí o sí por el Pipi Guaindo 88. No queda otra para no bloquear ninguno de los totis. Acá tiene que venir el primer toti. ¡Pulga! No. A ver acá si sale el primer toti. De pedo viene un brillante. Elijo el 80 no brillante. A ver si ya me saco de encima el no brillante. A ver acá. No empiezan a aparecer los pitufitos. Esto es lo que me va gustando. A ver si podemos coronar doble toti de Real Madrid. A ver si se viene el bicho. No se vino el bicho ni por casualidad. ¿Sabiste cuando no ves una puta línea ni siquiera naranja? Bien. Con Alba de 87. Empezamos a meter el primer hilo de naranja entre jugadores. Vamos con Mario Gaspar de 80 que es el mejor y me sirve con la química. Y a ver acá si te mete un Neuer toti. Lo elijo. Dejando la química completamente de lado. Bueno, 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 bueno. Tercer toti de momento. 87 de media. 70 de química. Estoy arruinado con el tema química. A ver acá si podemos empezar a colorear un poco. No, ni por casualidad. Estoy en la lona porque si tengo que empezar a eliminar sobres de 177 a 191, me voy a gastar una linda fortuna. Espero mejorar esto. La verdad que la formación 4-4-2 no me alimenta mucho el morbo de que me pueda tocar algo. Pero bueno, 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 bueno. Muy bien con un Suárez. Figurita difícil. Ustedes lo saben de un draft. A ver acá, lateral. A ver qué nos puede tocar. Necesito el primer toti. Ya estoy empezando a necesitar el primer toti. Bien, bien, bien. Un Gerardito Piqué que parece un toti fácil de momento. A ver si acá te puedo meter un segundo toti. Estoy empezando a necesitar a inflar la moral. Me sirve el Piatti 82 por el tema química. A ver si me toca. Necesito un Chelito Marcello Totti. No. Pero viene una de las cartas que también suele venir. ¿Viene a ver acá? No, Totti no. Y necesito empezar a buscar un poquito de química acá. Me queda el último footdraft. Lo máximo que pude conseguir es un 186. Estuve tocando, acomodando. Por lo cual estoy a 5 sobres. Espero revertir esto y subir. Porque pierdo como en la guerra con los sobres. Fija a sumar. A buscar totis. Leyendas. Absolutamente todo. Lineker 89 me sirve. Me sirve un Messi Totti. Que no vino. Necesito revertir esta situación. Estoy 5 sobres abajo. Estoy bastante arruinado acá. Elijo al Cofla. No, no. Ni me quiero imaginar tener que eliminar todo lo que tengo que eliminar. Necesito sumar sí o sí. Lo necesito ya el bicho. Lo complicado que se me está poniendo esto. Lo complicado que se me está poniendo esto. No sé cuántas veces dije lo complicado que se me está poniendo esto. Se me está poniendo cada vez más complicado. Cuanto más abro, más complicado se me pone. Es increíble. No viene uno solo de la Liga Santander. Ni uno de la Liga Santander. Esto es lo mejor que termino es un 183. No lo levanto ni por casualidad a un 187. Y voy a tener que eliminar 5 sobres. Hasta la happy posta. 30 artículos. 26 de oro con 18 únicos. 5 tengo que eliminar. Rompan el botón de like porque me estoy inmolando por ustedes. Se viene el primero. Pero así arrancamos. Borrá el video que no se entera nadie, Seba. No, 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 no. En este canal hay palabra. En este canal se cumple. En este canal se cagan de risa todos de mí siempre. Me toca descartarlo. Un sobre de 35.000. Un jugador de 120. Estoy meado por coca. Estoy meado por coca, hermano. Segundo sobre. Bueno. Bueno. Soma. Segundo sobre. ¿Cómo me va a tocar un Nivala, hermano? Tercer sobre. No puedo estar más salado. No puedo estar más salado. Es imposible que me toque algo mejor. Ay, dije. Dije, me toca Alexis Sánchez y Gares. Sí, me hago el pelotudo. No, me tocaba Alexis Sánchez y me hacía el pelotudo. No, no quiero ni mirar todo esto. Romper el botón de like que acabo de dinamitar un Nivala, eh. No, no. No un Albertanga. No, eh. No, no. Un Nivala acabo de dinamitar. Te pido, por favor, piedad. Otra piña no me banco. Otra piña no me banco. ¿Me estás jodiendo? Yo no puedo creer lo salado que estuve hoy. La sal que tuve. De los peores futraff. Y en el primer sobre le metí un gancho a un Divala. Rompan el botón de like. Suscríbanse. Nada de trolls. Nada de memes en Twitter. ¿Ok? Antes de despedirme quiero mandarles un saludo a toda la gente de FIFA Argentina. Un grupo de Facebook el cual recomiendo que busquen ingresos y demás. Hoy a la mañana me ha regalado un hilo de conversación muy buen idi vuelta. Y nada, cáganse de risa con uno. Me dicen, no, lo que más me gusta de tu canal son las ruletas. No me acuerdo tu nombre, pero andate la rico... Nada. Te mando un saludo. Me trajeron muy buena suerte, eh. Muy buena suerte. Chau. Te mando un saludo.